¿Qué es el crecimiento de la economía? Y tenemos un pronóstico de mejora para el año próximo. Esto es lo primero que quería decir. Lo segundo es que lo que estamos afirmando de manera muy contundente es que las recetas que acabo de mencionar es necesario aplicarlas y estas transiciones económicas hay que gestionarlas. Si se pueden controlar los efectos de contagio que forman parte indispensable de las decisiones que toman las autoridades de todo el mundo, existe una buena oportunidad de solucionar el problema, fortalecer las economías, mejorar el producto potencial porque las reformas estructurales claramente tendrían este tipo de impacto. Lo que no estamos sugiriendo es que estas políticas estén agotadas. La política monetaria particularmente continúa dando resultados en Japón y en la zona del euro. Por ejemplo, las metas que han establecido las autoridades monetarias basándose en los datos económicos están respaldando sus decisiones y todo esto sigue en pie. Y es que la política monetaria. La política monetaria. Para que podamos pasar a una recuperación más vigorosa. Lo que vemos también es un reequilibramiento importante. Las economías avanzadas están produciendo y están contribuyendo más al crecimiento mundial y las economías emergentes y en desarrollo por su parte y los países de bajo ingreso también se están enfriando respecto de la trayectoria que tenían hasta ahora. Respecto de Grecia, nuestra postura no ha cambiado en lo más mínimo. Todavía no hemos producido otro análisis de sostenibilidad de la deuda. El que teníamos de julio todavía conserva su vigor y nuestra postura es la misma. Claramente respondemos a las solicitudes de los países miembros. Grecia ha solicitado el respaldo del FMI y hemos indicado que nuestro programa tiene que tener dos patas. Una, es una reforma significativa que está plasmada en la legislación, especialmente en el ámbito de las pensiones y la gobernanza de los bancos, entre otros factores. Y segundo, una operación de deuda que le dé sostenibilidad a la deuda griega, de acuerdo con nuestras evaluaciones. Esa postura era la que teníamos y no ha cambiado en lo más mínimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!